Añoro los años 60, cuando venían regalos dentro de la caja de los cereales. Un silbato, un auto de juguete o un puzzle, pero el mejor regalo era el anillo de cifrador de secretos. Ahora yo soy tu anillo de cifrador, porque en este video voy a revelarte los secretos del estilo de gestión de tu jefe. En el trabajo la inestabilidad está a la orden del día. Ya que tenemos nuevos jefes continuamente, cuanto antes puedas descifrar a tu jefe, más rápido puedes establecer una relación con él. Veamos cómo conocer a tu jefe. Primero, nunca hagas suposiciones. No asumas que el estilo de comunicación que iba bien con tu anterior jefe también funcionará con el nuevo. Pregúntale a tu jefe cómo quiere que te comuniques con él. Prefiere un informe semanal o un mensaje diario. Prefiere una reunión semanal o solo cuando sea necesaria. Luego, analiza tu entorno. ¿Cómo es el ambiente? ¿Va todo tan rápido que tu jefe tiene poco tiempo para los detalles y a duras penas para los datos en sí? Tuve un jefe que a los cinco minutos de estar hablando con él, empezaba a mirar la hora. Descubrí que lo que quería eran puros datos. Podemos identificar el estilo de gestión de alguien según su forma de ejercer la autoridad, de relacionarse con los demás, si valora sus opiniones y por cómo se comunica. Tenemos gestores de todos los colores. El primer estilo es el jefe dictatorial. Es el que da órdenes, toma todas las decisiones y no da pie a ningún debate. Para sobrevivir a este tipo de jefe, debes elegir tus batallas, hacer bien tu trabajo y anticiparte a sus necesidades. El siguiente es el jefe liberal. No se comunica mucho y cree que los empleados saben lo que tienen que hacer sin que se lo digan. Con él, lo mejor es pedirle aclaraciones, mantenerlo informado y aprender a gestionar tu propio rendimiento. Unas semanas antes de la evaluación de rendimiento, entrégale a tu jefe una autoevaluación. Este tipo de jefe gestiona desde la distancia y así te asegurarás de que reconozca tu trabajo. El siguiente estilo es el jefe burocrático. Seguro que lo conoces. Es un fanático del control. Sigue todas las reglas. Le gustan las estructuras, los sistemas y las normas. Si tienes un jefe así, sigue las normas y los protocolos y haz todo lo posible para que lo asientan. Por último, el jefe consultivo. Este jefe tiene en cuenta a los demás, valora sus opiniones y reconoce sus contribuciones. Si tienes la suerte de tener un jefe así, prepárate para proponer ideas y no te olvides de demostrar agradecimiento por tener un jefe tan bueno. Tu jefe es una de las personas más importantes de tu vida y es fundamental que los dos establezcan una relación próspera y pacífica. Dedica tiempo a descifrar el estilo de gestión de tu jefe. Una vez recibí un email de un nuevo supervisor, que fue lo suficientemente astuto como para reconocer que necesitaba ayuda. Me contaba que no conocía la opinión de su jefe sobre él y que creía que estaba perdiendo su apoyo. Para compensarlo, estaba trabajando entre 60 y 70 horas semanales. Te puede parecer antinatural tener que gestionar a quien te dirige, pero es imprescindible en cualquier cargo para tener éxito. Vamos a ver qué aspectos debes tener en cuenta. Tu jefe no sabe leer la mente. Puede que pienses que ya conoce tu opinión o sabe cómo te sientes, pero te aseguro que no es así. Díselo. Aunque te resulte difícil, tu jefe agradecerá que le comuniques tu parecer, siempre y cuando lo hagas de forma respetuosa y constructiva. Por ejemplo, si estás preocupado porque no conoces su opinión sobre ti, en vez de decirle que su estilo de dirección te estresa, cuéntale que das lo mejor de ti cuando recibes un feedback continuo. Cuanto más hables con tu jefe, más fácil te resultará todo. ¿Recuerdas cuando aprendiste a andar en bicicleta? Al principio parecía imposible, ¿verdad? Pero cada vez que practicabas, resultaba más fácil. Esto también vale para gestionar a tu jefe. La primera vez que trates de dirigir una reunión con él, te sentirás incómodo. Puede que no digas exactamente lo que habías ensayado o que enseguida te rindas y acabe controlando él la reunión. No pasa nada, siempre y cuando aprendas de tus errores y la siguiente vez lo hagas mejor. Te voy a contar un secreto. A los jefes les gusta que los gestionen. Hace poco preparé una sesión estratégica para el director ejecutivo de un hospital y su equipo. Los ejecutivos esperaban la respuesta del director, mientras que él esperaba en silencio que fueran ellos los que controlaran la situación y le comunicaran cómo dirigirían sus departamentos. Te cuento esto para que veas que gestionar al jefe resulta difícil en cualquier nivel de la organización. Cuando lo hagas, recuerda que para tener una relación hace falta dos personas. Como antigua jefa, puedo decirte que es agradable ver que otro toma el mando de vez en cuando. Nunca me olvidaré del día en que llegué al trabajo y me dijeron que habían despedido a mi jefa. Me di cuenta de que daba igual la buena relación que habíamos entablado. Ahora tenía que empezar de cero con mi nuevo jefe. Él no sabía nada de mí y tampoco tenía interés por conocerme. Entendí que tenía que ser rápida y eficiente para convencerlo de que yo merecía el trabajo de mi jefa. Con la frecuencia con la que cambiamos de trabajo hoy, cuanto antes puedas forjar relaciones, mejor aprovecharás las opiniones que tengan de ti, tus superiores y compañeros. Veamos algunos consejos para establecer esas conexiones esenciales rápidamente. Empieza mostrando confianza. Es cierto que cuando nos mostramos seguros de nosotros mismos, también damos esa impresión a nuestros supervisores. Las personas exitosas quieren rodearse de otras personas que también lo sean. Por eso es importante que te dejes ver como alguien que puede manejar cualquier situación que se le presente. Cuando le comuniqué a mi nuevo jefe que quería el puesto de mi antigua jefa, me mostré tan confiada que me lo dio. Yo misma me sorprendí, pero no se lo demostré. Le di las gracias y me encerré en la oficina a descubrir cuál era el siguiente paso. Sé coherente. Sabía que mi jefe se estaba arriesgando al ascenderme a directora. Yo solo tenía 24 años y era más joven que los demás directivos, así que no podía defraudarlo. Tenía que mostrar buenos resultados. Enseguida confió en mí porque cumplí y superé sus expectativas. Cuanto más confiaba mi jefe en mí, más confiaban en mí los demás. En consecuencia, pasé de tener miedo a interactuar con algunos compañeros a desear trabajar con ellos. El siguiente consejo para desarrollar tus relaciones rápidamente es defender tu terreno. En cualquier relación laboral o personal, el otro tiene que saber que eres firme. A mi jefe le tuve que decir muchas veces que no estaba de acuerdo con él, y siempre me aseguré de poder justificar mi punto de vista. Por último, si te equivocas, admítelo. Nadie sabe todo. Lo descubrí porque uno de los miembros de nuestro departamento legal nunca admitía que se equivocaba. Su comportamiento tuvo consecuencias negativas para sus compañeros, y recuerdo que después casi nadie buscaba su compañía. Si te das cuenta de que te equivocaste y ten por seguro que pasará, dilo. Esa acción te ayudará a posicionarte como alguien seguro de sí mismo, un rasgo muy admirado. Para reforzar la relación que tienes con tu jefe y tus compañeros, recuerda demostrar confianza, ser coherente, defender tu territorio y estar dispuesto a admitir que te equivocaste. En muchas relaciones aparentemente tranquilas, surgen las tensiones a medida que pasa el tiempo. Voy a explicarte por qué a veces la relación con nuestro jefe se desmorona y cómo volver a encarrilarla. Primero, no confundas a tu jefe con un amigo. No lo es. Shannon, una conocida, es directora de publicidad y parece más joven de lo que es. Me contó que uno de sus empleados, que acababa de graduarse, empezó a tratarla como si fuera su compañera de facultad, y ella no lo aceptó. Una vez le preguntó cómo quería que la llamara. Ella respondió, jefa. Esta respuesta sirve como ejemplo. Que tu jefe parezca lo bastante joven como para ser tu amigo no te da permiso para tratarlo como tal, y ni se te ocurra mandarle una petición de amistad en Facebook. Respeta los límites y trátalo como corresponde. Segundo, no pases por alto a tu jefe. Si hablas con su superior antes de darle a él la oportunidad de resolver una situación, estarás perjudicando tu relación con él y tu reputación. Como en todos los aspectos en esta vida, hay excepciones. Si crees que tu jefe te acosa sexualmente o que ha cometido un delito, ve directamente a recursos humanos o llama al teléfono adecuado para cada caso. Tercero, no le mientas. Las relaciones se basan en la confianza, y si tu jefe ve que mientes, echarás a perder la relación. Sé sincero, y verás que cuando las cosas no salen como se habían planeado, tu jefe también sabe ser flexible. Cuarto, nunca abuses de la confianza de tu jefe. Al trabajar mano a mano con alguien, es normal hablar de alguna frustración o contarse cosas de la vida personal. Si tu jefe confía en ti, guarda el secreto. Si revelas algo que te haya contado, quebrantas la confianza, que será difícil de recuperar. Para forjar una relación sólida con tu jefe, trátalo como tal. Habla con él antes de pasarlo por alto. Sé sincero, y merece su confianza. Te hablo desde la experiencia. Si sigues estas pautas, tendrán una relación fuerte y duradera. En mi primer puesto como directiva, había un tema que desconocía. Las intrigas de oficina. No tenía ni idea de que existían tantas reglas implícitas, ni entendía cómo funcionaban. Desde entonces, me hice experta, y ahora asesoro a mis clientes en situaciones delicadas. Voy a darte algunos consejos para que sepas lidiar con ellas. Las intrigas de oficina existen en todas las organizaciones, ya sean benéficas, gubernamentales, privadas o familiares. Siempre las hay. Por eso es importante que entiendas que no consisten solo en manipular, sino en saber utilizar tu poder. Cuando hablo de poder, me refiero a la capacidad de conseguir que los demás hagan algo. Los que ejercen el poder siguen normas no escritas que les permiten maniobrar a través de la organización para conseguir recursos, aprobar proyectos millonarios y ascender. Si eres el jefe, debes ejercer la parte de poder de la organización para conseguir los recursos que necesitan tus empleados. Existen dos fuentes de poder. La primera es el poder del cargo. Es la autoridad formal con la que cuentas por ocupar tu puesto. Por ejemplo, si eres el jefe del departamento, tendrás más poder y autoridad que un supervisor. El otro tipo de poder es el personal. Se basa en tu capacidad para influir en los demás. El poder personal es directamente proporcional a la confianza que hayas establecido con los demás. Vamos a ver un ejemplo de la utilización del poder personal para avanzar en tu objetivo. Tu empresa no permite contratar a nadie, pero tu equipo es pequeño. Entonces, usas tu poder personal para convencer a tu jefe de que apruebe la contratación de un empleado, y debido a tu reputación, lo logras. Tu jefe sabe que lo haces por el bien de la empresa. Por otro lado, un compañero conocido por acaparar recursos hace la misma petición y se la deniegan. Este es un recordatorio de por qué debemos establecer relaciones sólidas transversales dentro de la organización. Las intrigas de oficina y el ajedrez tienen mucho en común. En ambas necesitas una estrategia, evaluar al contrincante e ir siempre un paso por delante. Voy a darte cuatro pautas para mantenerte lejos del jaque mate. Es parte de lo que hago en mis programas individuales de asesoramiento. Primero, conoce a los demás jugadores. ¿Quién va a defenderte y quién no? Si prestas atención, descubrirás a quién le gusta ver que los demás tienen éxito y quién pasaría por encima de ti si tuviera la oportunidad. Segundo, antes de mover, piensa. No tienes que analizar cada paso, pero debes reflexionar y anticiparte a lo que ocurrirá después. Tercero, aprende de tus errores. Si no lo haces, no serás un jugador de ajedrez profesional. Si cometes un error, puede que tengas una segunda oportunidad, pero no tendrás una tercera. Por eso tienes que aprender de tus errores, cómo manejarte mejor. Cuarto, juega en silencio. Un experto en intrigas de oficina se mueve por la organización con la menor alaraca posible y pasa inadvertido. Consigue lo que quiere con movimientos rápidos mientras los demás siguen batallan. Independientemente de lo que te parezcan las intrigas políticas, ya estás en el juego. Así que desarrolla tu estrategia y sal a ganar. A veces, la persona a la que ascienden no es la más cualificada. Y para tu sorpresa, consigue un ascenso y todos los beneficios que acompañan a su nuevo cargo, mientras aquel al que deberían haber ascendido se queda atrás. En el 90% de los casos, esto ocurre debido a las intrigas de oficina. Vamos a ver cómo puedes evitar ser el que se queda atrás. Conocí a una gerente de nivel medio llamada Mary, que recibía muy buenas críticas. Pero cuando llegó el momento, ascendieron a su compañera, que no llevaba tanto tiempo en la empresa y no estaba cualificada. Ahora es su supervisora. ¿Qué ocurrió? Mientras Mary cumplía su trabajo con la cabeza agachada, su compañera hacía avanzar su estrategia. Se reunía con los directivos y se ofrecía a ayudarlos con sus proyectos. También se preocupaba por ir a comer con el jefe de departamento de vez en cuando, para que la conociera mejor. Estas estrategias valieron la pena. Si Mary fuera mi clienta y estuviera interesada en ascender, le aconsejaría que siguiera los pasos de su compañera. Cuanto antes, mejor. Ni promuevo ni condeno todas estas maniobras interesadas en la oficina. Solo comparto contigo lo que he visto en los 20 años que llevo, trabajando con docenas de organizaciones. Las intrigas de oficina tienen una mala reputación. Son el procedimiento informal que consigue que se cumpla el trabajo. Y ocurre en todas las organizaciones. Tu empresa no puede contratar a nadie, pero en el departamento legal contratan a un nuevo empleado. Hay recursos limitados para comprar nuevas computadoras, pero el director de marketing tiene un portátil de último modelo. Este tipo de situaciones no son ajenas a los empleados que tienen más conexiones. Las intrigas de oficina consisten en saber usar tu poder. No se trata de apuñalar a tu mejor amigo por la espalda para hacerte con su puesto, ni de tramar cómo empeorar la reputación de tu compañero para quedar bien por contraste. Tampoco se trata de ir detrás del jefe para conseguir un trato especial. Las intrigas de oficina existen desde la época de los romanos y van a acompañarnos durante un tiempo. Especialícate de forma que te beneficie a ti y a tu equipo. Antes de descartar la idea de participar en las intrigas de oficina de tu empresa, piensa en lo que intentas conseguir. Verás que cuanto antes domines el juego, más fácil será tu vida y la de los tuyos. Pensaba que en cuanto a las intrigas de oficina, todas las empresas eran iguales. Me equivocaba. Mi primer trabajo de verdad fue en una empresa inmobiliaria, en la que aprendí a nadar entre pirañas. Las puñaladas a traición formaban parte de la cultura corporativa. A duras penas conseguí irme. Pensaba que nada podía ser peor y me volví a equivocar. La siguiente empresa era aún más competitiva. Las intrigas dependen de la cultura corporativa. Puede que un comportamiento que es aceptable en una empresa sea inaceptable en otra. Por ejemplo, en una organización se permitía ir a hablar directamente con el superior cuando necesitabas algo, mientras que en otra se esperaba que siguieras la cadena de mando. Vamos a ver cómo puedes evaluar tu entorno y asegurarte de que tu próxima jugada es la mejor. Las intrigas políticas son de estrategia. Son como una partida de ajedrez. En cuanto mueves, no puedes volver atrás y decir, era broma. Por eso, es importante pensar en cada movimiento antes de proceder. Para ello, tienes que conocer la cultura corporativa en la que trabajas. La cultura corporativa consiste en un conjunto de valores y creencias. Por ejemplo, en una cultura donde se hace hincapié en facturar horas, la presión es mayor y la cultura es distinta a la de una empresa tecnológica donde se deja tiempo para pensar sin facturar. La mejor forma de conocer la cultura de tu organización es mediante la observación. Toma nota de las reglas no escritas, que vienen siendo las normas corporativas. Por ejemplo, ¿a la gente se le recompensa por su trabajo personal? ¿O el equipo es más importante que el individuo? Si es así, te esforzarás para ser un buen trabajador en equipo. ¿Los miembros de la familia de los dueños tienen libertad de acción o deben comportarse como cualquier empleado? ¿Es mejor conocer la respuesta para saber cómo manejar un problema de rendimiento con algún miembro de la familia? Otra forma de conocer el panorama político es pedirles a los empleados que llevan mucho tiempo en la empresa que te cuenten su experiencia. Si tu oficina está al lado del cuarto de baño, ¿es mejor buscar a quién debes pedirle un cambio de oficina? ¿O puedes sentarte sin más en el cubículo vacío de al lado de la ventana? Las respuestas variarán de una a otra empresa. Recuerda, cada movimiento que haces cuenta. Antes de dar el siguiente paso, conoce las normas sociales de la empresa y cómo se consiguen las cosas. Hasta que no hice un curso sobre políticas del poder, no me di cuenta de que estaba metida en una organización donde la norma era el poder. Me arrepiento de no haber hecho ese curso antes. Me hubiera comportado de otra forma y me habría ahorrado algunas batallas para las que no estaba preparada. Existen muchos tipos de poder y los jefes deben aprender a lidiar con todos. En este curso, vamos a centrarnos en dos de ellos. El primero es el poder del cargo. Es el que recibes junto con tu puesto. Como cuando eres el padre y automáticamente tienes el poder de zanjar con un porque lo digo yo. Hasta que tus hijos son adolescentes, claro. Vamos a ver cómo funciona este poder en una situación laboral típica. Eres el director. Tienes más influencia y control en la organización que cualquier supervisor. Con este puesto, recibes un cierto nivel de autoridad. Por ejemplo, si le pides a un empleado que haga algo, lo más probable es que se ponga a por ello enseguida. Pero si se lo pide un compañero, no se sentirá obligado. Este poder lo recibes tras un ascenso o aceptando un puesto de mayor nivel en otra empresa. El segundo tipo de poder es el poder personal. Este tipo de poder se basa en la influencia que tienes sobre los demás. Está dentro de ti, no viene con el cargo que ocupas. Los jefes con mucho poder personal forjan relaciones basadas en la confianza y la cooperación. Cuando escribí The Magnetic Leader, entrevisté a algunos de los jefes más influyentes. Todos tenían mucho poder personal y para cumplir sus objetivos, no contaban solo con el poder de su cargo. A los empleados les encanta trabajar con este tipo de jefe y saltarían de un puente para cumplir lo que se les pide. Aquí tienes tres formas de desarrollar tu poder personal y tu magnetismo. Primero, sé transparente. Cuando le pidas a un empleado que haga algo, explícale los motivos. Si contribuyes a que entienda por qué hace lo que hace, harás que se sienta parte del proceso. Puedes ser breve y aunque le digas que no puedes explicarle el motivo, la transparencia generará confianza, que es un componente importante del poder personal. Segundo, cuando interactúes con alguien, sé auténtico. A nadie le gustan los falsos. Sé tú mismo. Puede que a los demás no les guste todo sobre ti, pero sí el hecho de que eres sincero. Y no se tengan que preocupar por qué versión de ti vas a mostrar en cada momento. Tercero, primero piensa en los demás. Sé esa persona que siempre busca cómo ayudar. Así conseguirás muchos seguidores, que son la base del poder personal. Observa tu organización y cómo se toman las decisiones. Verás que los que se basan en el poder personal tienen empleados comprometidos y no sumisos. Desarrolla tu poder personal y tu magnetismo siendo auténtico y transparente y ayudando a los demás. Quizás en mi próximo libro hable de ti. Recuerdo el día en el que me adjudicaron la mejor oficina. ¡Qué bueno! Por mi cultura televisiva, sabía que acceder a la oficina de la esquina con un cargo de nombre elegante implicaba poder. A muchos les agrada descubrir que tienen poder. Y por supuesto, algunos se vuelven locos al respecto. Tengo que admitir que en algún momento estuve en la segunda categoría. Sin embargo, no pasa nada si tu oficina está en un cubículo o tu puesto no impresiona a tus padres. Aún tienes poder. Existen dos tipos de poder. El del cargo y el personal. El poder del cargo es el que ganas con tu puesto de trabajo. El poder personal es el que adquieres en función de la fortaleza de tu relación con los demás. Es importante que sepas cuándo activar tu poder personal y cuándo el de tu cargo. El otro día fui a la farmacia y observé cómo el jefe, vamos a llamarlo Daniel, usa el poder de su puesto para dar órdenes y que los empleados siempre estén corriendo. Cuando le respondían, gritaba, soy el jefe, haga lo que les digo. El pobre Daniel no sabe que hay un momento apropiado para usar el poder del cargo. Cuando intentas que alguien haga algo, el poder del cargo debería ser el último recurso. Sí, por lo general, cuando lo utilizas la gente te hará caso, pero no porque quieran, sino porque saben que deben hacerlo. Con el equipo, Daniel debería haber usado su poder personal. Simplemente podría haber dicho, necesito que se centren en dejar la tienda lista a tiempo para la visita del jefe de departamento. Si lo conseguimos, los invito a comer pizza. Por supuesto, hay casos en los que el poder del cargo es la única opción. Por ejemplo, si eres el capitán de un marco que está a punto de entrar en aguas bravas, no vas a ir pidiéndole a cada miembro de la tripulación que te ayude a preparar el barco para la tormenta. Gritarás, todos manos a la obra y la tripulación responderá, porque tú eres el capitán y estás a cargo. Recurre al poder del cargo en esos momentos en los que no queda otra y activa tu poder personal para trabajar de forma colaborativa con tu equipo. Tuve suerte de que cuando despidieron a mi jefa, no me despidieran con ella. Y eso que admito que cometí uno de los tres errores típicos de la gestión de los supervisores. Dejé que mi trabajo se relacionara demasiado con el suyo. Me conocían como la chica D y no por mis propios méritos. Aunque esta estrategia me sirvió mientras mi jefa iba ascendiendo, se podría haber vuelto en mi contra. Siempre les recuerdo a mis clientes que no se vinculen demasiado a un solo miembro de la organización. Si esa persona se hunde, caerás tras ella. En vez de eso, concéntrate en desarrollar una reputación excelente e independiente. Existen muchas técnicas para que te alejes de la sombra de tu jefe y seas el protagonista. Empieza por presentar tu propio trabajo. Si tu jefe se resiste, recuérdale que sabrás responder a todas las preguntas y proporcionar detalles, ya que conoces todos los aspectos del trabajo. También puedes ofrecerte para asistir a las reuniones a las que tu jefe no pueda ir. Así ganarás más presencia. Otra área problemática que he visto es cuando el empleado cree que puede saltarse la cadena y dirigirse directamente al superior de su jefe. Nunca acaba bien. En las organizaciones siempre hay una cadena de mando. Sin ella, reinaría el caos. A no ser que esté ocurriendo algo ilegal, te recomiendo que resuelvas los problemas con la ayuda de tu jefe. El tercer error típico que he visto cuando los jefes gestionan a sus superiores es la mentira. Es una mentira piadosa. No pasa nada. Sí pasa. Si tu jefe sabe que le has mentido, te garantizo que lo tendrá en cuenta. Y ahora es muy fácil que te pillen. Todos tienen cámaras, incluso los niños. Mientras llamas a tu jefe para decirle que estás enfermo, tu hija está compartiendo en Instagram una foto de toda la familia en la playa. Para hacer avanzar tu carrera, establece tu propia reputación sin que te conozcan simplemente como la mano derecha de alguien. Antes de saltarte a tu jefe, piénsatelo dos o tres veces y nunca le mientas. ¿Soy yo o los jefes son cada vez más jóvenes? Acéptalo. Es probable que alguna vez trabajes para un jefe más joven que tú. A muchos ya nos ha pasado y hemos trabajado para un jefe más joven que nosotros. Tu forma de lidiar con esta situación influirá en la satisfacción que sientas por tu trabajo, así como en tu capacidad de tener éxito. Vamos a ver algunos consejos para que extraigas lo mejor de esta situación. Primero, dale a tu jefe una oportunidad. ¿Sabías que algunos de los mejores escritores infantiles como Louisa May Alcott y el Dr. Seuss nunca tuvieron hijos? Su falta de experiencia no interfirió con su éxito. Solo porque tu jefe no tenga varios años de experiencia directiva no significa que no vaya a pasar a la historia como uno de los mejores jefes que has tenido. Una buena dirección es una buena dirección, independientemente de la edad. No juzgues a tu jefe hasta que tenga la oportunidad de mostrar de lo que es capaz. Segundo, escucha más y habla menos. Es difícil que conozcas a alguien si solo hablas tú. Resístete a la tentación de enseñarle todo lo que piensas que deberías saber. Obsérvalo en acción antes de formar una opinión. ¿No es lo que querrías que tu jefe hiciera contigo? Tercero, invítalo a tomar un café o a comer y aprovecha la oportunidad para conocerlo, para ver qué es importante para él y cómo prefiere comunicarse. El comportamiento de alguien que está bajo presión es muy distinto al que mostrará en un ambiente informal. Cuarto, pídele feedback. A un jefe joven puede resultarle incómodo darle un feedback a un empleado experimentado, pero no conocer su opinión sobre ti puede ser incómodo. Quinto, deja que tu jefe te asesore. Muéstrate abierto a la posibilidad de que haya áreas donde tu jefe tenga más experiencia que tú. Todo esto se relaciona con los estilos de comunicación que varían de generación en generación. Presta atención a las preferencias de tu jefe para adaptarte a su estilo. Para algunos, esto implicará aprender a enviar mensajes de texto o incluso usar Snapchat. Cuando te asignen un jefe joven, dale una oportunidad. Adapta tu estilo de comunicación al suyo y acepta que puede que se convierta en el mejor jefe que tengas. En la película Algo más que un jefe, Dennis Quaid interpretaba a Stan Foreman, un vendedor exitoso de 51 años al que le asignaban un jefe de 26. Cuando se estrenó en 2004, era la premisa perfecta para una comedia. Hoy en día, cada vez hay más jefes más jóvenes que sus subordinados que se enfrentan a relaciones peliagudas y no es tan divertido. Mientras la generación del baby boom continúa retrasando su jubilación, aprender un lenguaje común ayudará a gestionar mejor a sus jefes jóvenes y a trabajar más unidos a sus compañeros. Aquí tienes algunas ideas para empezar. Para progresar en el trabajo, es fundamental forjar relaciones sólidas. Mantente al tanto de las últimas tendencias para poder comunicarte con tu jefe y tus compañeros. Busca artículos que te informen sobre los temas de interés para la generación X y la generación Y. Saber hablar de esas tendencias con tu jefe y tus compañeros te ayudará a que las relaciones sean más estrechas. Lo último que te conviene es quedarte desactualizado. Así que ponte a ver los programas de televisión y escucha podcast. Gran parte de las conversaciones informales que tienen lugar en el trabajo tratan sobre las últimas series. ¿No tienes tiempo para eso? Encuéntralo. Sea original. Puedes ver los capítulos en el tren de camino al trabajo o en la cinta de correr. Familiarízate con la nueva terminología. La primera vez que una editora me comunicó vamos a socializar esto no tenía ni idea de lo que hablaba. Descubrí que significaba que íbamos a publicar el artículo en las redes sociales. Por suerte no hablábamos por Skype así que no vio la cara de sorpresa que se me puso. Si eres como yo y tienes adolescentes en casa tienes mucha suerte. Te ayudarán a conocer la jerga contemporánea. Si no es así charla con la gente más joven de tu trabajo. Así podrás conocer mejor a su generación. También debes adaptar tu estilo de comunicación al que le funcione mejor a tu jefe. Admito que solo hace dos años que escribo mensajes de texto. Nunca me había hecho falta pero en cuanto mis hijos tuvieron móvil supe que tenía que adaptarme. ¿Tu jefe prefiere comunicarse con un mensaje o por Snapchat? Seguro que tú prefieres un email o una reunión presencial. Pero él manda y no tú. Si no sabes cómo usar la tecnología en nuestra biblioteca cuentas con varios cursos. Recuerda, de ti depende cerrar la brecha de comunicación que existirá entre tu jefe y tú. Primero te parecerá que son de distintos planetas, pero te aseguro que si sigues estos pasos, pronto se comunicarán como almas gemelas. Cuando era jefa con 24 años, tenía varios empleados que podrían haber sido mis padres. Una en particular me recriminaba con el dedo cuando no le gustaba lo que decía. Esto perjudicó nuestra relación. En algún momento de tu trayectoria, trabajarás con alguien que podría ser tu hijo por su edad. Tu manera de manejar esta situación influirá en tu satisfacción laboral, así como en tu capacidad de tener éxito. Vamos a ver cómo gestionar este tipo de relación. ¿Te pone nervioso esta situación? Créeme, a tu jefe también. Primero, puedes empezar la relación con buen pie pidiéndole consejo. ¿A quién no le gusta que le pidan su opinión? También le dejarás claro a tu jefe que sabes quién está al mando. Segundo, busca la forma de facilitarle el trabajo. Una de las cosas que recuerdo de cuando era una jefa joven es la sensación de que uno de mis trabajadores iba a desbancarme. Seguro que tu jefe piensa lo mismo. Si no tienes interés en su puesto de trabajo, díselo, para que te vea como un aliado y no como un depredador. Y si quieres ascender, pídele ayuda. Hazle ver que es más probable que la empresa ascienda un empleado si en la organización hay otra persona preparada para asumir su cargo. Tercero, presta atención a tu lenguaje. No trates a tu jefe con condescendencia. No empieces tus frases con cariño o guapa y elimina las expresiones como en mis tiempos. Cuarto, evita dar consejos sobre asuntos personales, aunque te lo pidan. Comentar los problemas amorosos, económicos o familiares del jefe debería evitarse a toda costa. Quinto, por supuesto, en estos casos, el humor sirve de mucho. Un buen sentido del humor y una actitud juvenil puede ayudarte a destacar, especialmente si en tu sector te consideran fuera de juego cuando pasas los 40. Estas pautas sobre cómo ser un empleado en vez del progenitor las extraje de los consejos para padres. Trata a tu jefe como te gustaría que te trataran si estuvieras en su puesto. Muéstrate receptivo para aprender y recuerda, un día también él estará en la misma situación y trabajará para alguien mucho más joven que él. Aunque ya tengas mucha experiencia, ser jefe puede ser difícil. Imagina que asumes este cargo en un momento en el que no tienes mucha experiencia. Puede ser abrumador. Vamos a ver cómo puedes ayudar a que tu jefe joven supere sus miedos. una de las tareas de cualquier empleado es que su jefe tenga éxito independientemente de su edad. Si consigues que no te vea como una amenaza, aliviarás parte de su incomodidad y harás que esté a gusto. Primero, deja claras tus metas. Si no quieres sacarle su puesto, díselo. Este paso hará que la relación se desarrolle positivamente. Si te interesa conseguir su cargo, lo mejor es contribuir a que lo asciendan. Déjale claro que tu objetivo es ayudarlo. Después, haz todo lo que puedas para que ocurra. Así, ambos ganan. Segundo, apoya siempre a tu jefe. Habrá empleados que no quieran que tenga éxito y que lo asciendan, ni que te asciendan a ti. La lealtad es una característica indispensable para que superes las intrigas de oficina. Si alguien critica a tu jefe, sea la persona que lo defiende. Tercero, ayuda a tu jefe manteniéndolo informado. Si te enteras de algún rumor, cuéntaselo, para que no lo sorprenda desprevenido. Cuarto, elogia a tu jefe. Puede que ahora no lo creas, pero habrá veces en las que te sorprenderá positivamente. Cuando sea así, coméntale que está haciendo un buen trabajo. Por último, sigue la cadena de mando. Aunque te parezca natural acudir a los directivos cuando necesitas algo, consúltalo antes con tu jefe. Si te vienen a la mente palabras como incómodo o decepcionado, piénsalo dos veces o tres antes de dar el paso. Ser jefe puede ser desesperante a cualquier edad. Facilítale la vida al tuyo, haciéndole saber que no estás esperando que fracase. Y que si los demás planean un ataque, no te vas a quedar mirando. Si tu jefe está cómodo, tú también lo estarás. Acabo de reunirme con la directora de una pequeña empresa. Me contó que en su equipo tenía a una supervisora joven que siempre se quedaba callada y al margen. Aún así, no entendía por qué no le daban proyectos más interesantes y por qué no la escuchaban. La directora le dijo que la habían seleccionado como jefa porque era buena y que necesitaba confiar en su voz y en su instinto. Es más, tenía que pronunciarse. Aquí tienes algunos consejos que le doy a mis clientes para que consigan que los escuchen. Primero, si quieres que te escuchen, cuenta una historia. Todos recordamos las anécdotas. Si hubiera empezado este video con cifras y datos, ya te habrías olvidado de ellos. en vez de eso, te conté una historia que recordarás la próxima vez que estés en una reunión y no participes. Si quieres que te escuchen y que te recuerden, cuenta anécdotas de proyectos en los que hayas tenido éxito. Habla sobre los resultados y no sobre las actividades. Y cuando hables, muestra seguridad. Imagina que el presidente de tu país pronunciará un discurso con una voz muy monótona. Apagarías el televisor apenas estuviera empezando. La gente que habla con seguridad es la que sobresale entre la muchedumbre. Sus seguidores desean escuchar lo que tienen para decir. Por supuesto, hablar con seguridad requiere práctica. Practica delante del espejo. Habla en alto hasta que te creas lo que estás diciendo. Luego, practica con un amigo. Escucha sus críticas. Vuelve al espejo y continúa practicando. Segundo, asume el mando. No esperes a que alguien te encargue algo. Da un paso y afronta los problemas que haya que resolver. Conéctate con la gente que te pueda ayudar a mejorar tus propuestas y pídeles su opinión. Tercero, comparte siempre tus descubrimientos. En las empresas, muchos se guardan la información para sí. Quizás creen que si son los únicos que tienen la información, los demás pensarán que son importantes. No te dejes engañar. Hoy en día, sentimos más aprecio por aquellos que colaboran. Si quieres llamar la atención, comparte lo que sabes. Como les pasa a muchas personas, la directora de la anécdota anterior me confesó que al principio no creía que tuviera que usar la voz. Pensaba que si trabajaba bien, la gente se daría cuenta. Y cuando vio que no era así, se sorprendió. Quizás se vio reflejada en la joven jefa. Esta historia es un recordatorio de que utilizar anécdotas ayuda a centrarse en los resultados y no en las tareas. Confía en tu voz y haz de oír. Para hacer progresos en tu trayectoria profesional, tienes que decirle a tu jefe que eres bueno en tu trabajo. ¿Esto te hace sentirte incómodo? ¿Crees que no tiene sentido? He visto que lo que más les cuesta a mis clientes es superar los mitos que rodean la autopromoción. Vamos a ver alguno. El primer mito es que creas que tu trabajo habla por ti. Puede que sea así en un mundo ideal, pero no vivimos en un mundo ideal. Este es el mundo real donde hay muchas distracciones y ruido. sin mencionar a las personas que compiten por la atención. Vincent van Gogh, que es considerado uno de los mejores pintores de la historia, era desconocido en su época. Pintó más de 900 cuadros y solo vendió uno. Se pasaba día y noche creando obras maestras, pero no fueron reconocidas hasta mucho después de su muerte. Si opinas como yo, preferirás que reconozcan tu trabajo antes de que dejes este planeta. La próxima vez que pienses que el trabajo habla por ti, recuerda Van Gogh y no creas que otros te promocionarán. Toma la iniciativa para promocionarte tú. ¿Piensas que eres un producto colocado en una estantería? ¿Crees que tus competidores van a hacer hueco para que todos te vean? ¿No? No. Si quieres conseguir espacio en la estantería de tu organización, vas a tener que buscártelo tú. Te recomiendo el libro de Peggy Klaus titulado The Art of Tooting Your Own Horn Without Blowing It. En él escribe que nadie se va a preocupar por tus intereses tanto como tú. Nadie mejor que tú para contar tu historia y hacer que se interesen en ti. En el libro explica que si un jefe habla bien de ti, en el 90% de los casos, será porque a él lo beneficia. Además, presentará el tema de tal forma que él saldrá mejor parado que tú. Segundo, existe el mito de que tu jefe recordará tus logros y te recompensará por ellos. Piensa en el proceso de evaluación de rendimiento. Tu jefe escribe la evaluación. Ustedes tienen una reunión. Él va repasándola, te pregunta cómo te ves en el futuro y pasa al siguiente empleado. Mientras, tú esperas la posibilidad de contarle tus logros del año pasado. De nuevo, no te quedes esperando a que reconozcan tu mérito. Toma la iniciativa. ¿Qué tal si tres semanas antes de la reunión le das a tu jefe una auto-evaluación? En ella, puedes incluir tus logros y las áreas en las que debes mejorar. Si lo haces, es posible que el jefe añada parte de esta evaluación a su evaluación anual. Le has facilitado el trabajo al mismo tiempo que te has autopromocionado de una forma más natural. Ten en cuenta que no puedes dejar en las manos de los demás la gestión de tu trayectoria profesional. Toma el control y autopromocionate para conseguir mayores niveles de éxito. Hace poco trabajé con un equipo de directivas de una organización líder a nivel mundial. Cuando les tocó hablar de sus logros se podía haber escuchado el sonido de un alfiler al caer. Al igual que a mucha gente la idea de alardear les resultaba incómoda así que evitaban hacerlo. Pero cuando alguna de esas personas se calla verás cómo sus contrapartes toman la delantera. Para que no te pase a ti voy a darte algunos consejos para que tu voz se escuche más allá de tu cubículo. Este es un ejercicio que uso con mis clientes. Escribe un logro que hayas conseguido y que muchos desconozcan. Quizás cuando te mudaste a los Estados Unidos no hablabas inglés. Solo lo sabe tu familia. Ahora tu inglés es impecable. O como uno de mis clientes, quizás tienes una medalla olímpica. Ambos logros suponen mucho esfuerzo y sacrificio. La próxima vez que surja la posibilidad, introduce tu historia en la conversación. Esa es la historia que cuento yo. Cuando tenía 29 años, dejé el trabajo y me fui a recorrer el mundo sola. Fue una experiencia increíble. Conocí a mucha gente de muchos países y eso me ayuda a entender a los empleados de las empresas internacionales. Esta experiencia tiene algo especial y me hace interesante. Es un alardeo estratégico. No cuento la historia de forma pretenciosa y solo lo hago en el momento oportuno. ¿Cuál es tu historia y cómo puedes vincularla a tu trabajo? Cuando la cuentes, no te olvides de que no es lo que dices, sino cómo lo dices. ¿Conoces a alguien que cuando habla de sí mismo se agacha o de repente cuesta entenderlo? Ten cuidado, cuando te promocionas, la convicción y la confianza son fundamentales. Si no te crees lo que estás diciendo, ¿crees que lo harán los demás? Esto pasa sobre todo a la hora de alardear estratégicamente. Existen varias formas de hacerte escuchar. Puedes ofrecerte como voluntario para formar parte de los proyectos más visibles y compartir el progreso cuando trabajes en los más importantes. Haz públicos tus logros para que tus compañeros tomen nota de quién eres y de qué eres capaz de hacer. Visibiliza a tus empleados. Si ellos dan una buena impresión, también la darás tú. Nos cuesta echarnos flores, pero con práctica serás capaz de hacer avanzar tu trayectoria profesional hacia donde quieras. No esperes a que los demás te echen flores, échatelas tú. Comparte las historias que te hacen interesante. Recuerda a todos el gran trabajo que haces y sube el volumen de tu voz para obtener más reconocimiento y ese ascenso tan merecido. Te voy a contar la historia de una empleada que en su oficina pasa inadvertida. Jennifer es licenciada del Instituto Tecnológico de Massachusetts y trabaja en una empresa muy importante. Su trabajo es excelente y quiere ascender, pero nadie la toma en cuenta y no le encomiendan las tareas que le gustaría. Jennifer está al borde del agotamiento, pero si aplica el alardeo estratégico, su historia puede tener un final feliz. El alardeo estratégico es una forma sincera de autopromocionarse. No se trata de fanfarronear, sino de comunicar lo bueno que eres en el momento oportuno. Yo me reuní con Jennifer y su jefe una vez. A Jennifer le resultaba incómoda la idea de autopromocionarse, hasta que su jefe explicó, ¿sabes cuántos compañeros vinieron a mi oficina para decirme que estaban listos para ascender? Tu jefe está muy ocupado. Puede que tu trabajo sea bueno, pero debes ayudarlo a ver que eres más que un empleado común y corriente. Tienes que destacar de una manera positiva. Lo primero que tienes que saber es que nadie te lee la mente y que no conocen tus logros. Así que haz una lista con cinco aspectos que tu jefe debería conocer sobre ti. Tu educación, los premios que hayas ganado, tu trabajo voluntario y tus logros. Ahora elige uno o dos elementos que puedas aplicar a tu trabajo actual, algo evidente que deberías compartir. Supón que ganaste un premio de videoproducción. Fue hace diez años, pero ganaste un premio y las habilidades son relevantes para la empresa. Transforma esos elementos en un discurso y practica qué te gustaría decir. No lo intentes sin practicar. Trabaja en tu presentación. Luego, busca el momento oportuno para compartir esa información. En este ejemplo, tu empresa desarrolla una nueva estrategia de video. En la próxima reunión con tu jefe, podrías confesarle, me he enterado de la nueva estrategia que estamos desarrollando. Cuando producía videos, encontramos una solución muy buena. Me gustaría compartirla con usted. Le acabas de comunicar al jefe que estás pendiente de lo que ocurre y de que tienes las habilidades e ideas necesarias para que la empresa avance. Esto es alardear estratégicamente. Si te resulta incómodo, planteatelo de esta forma. Tu historia es parte de tu marca personal y el alardeo es tu publicidad. Jennifer se sentía incómoda con la idea de alardear, al igual que tú, pero recuerda que eres el responsable de tu trayectoria profesional y que tienes que escribir tu historia. Empieza ya para poder tener un final feliz. Gracias por haber seguido mi curso para aprender a gestionar a tus superiores en la empresa. Hemos llegado al final de este curso, que es el punto de partida de tu camino para convertirte en un jefe fascinante. Con los secretos que te he revelado, sabrás identificar los estilos de gestión y gestionar a cualquier jefe que se te asigne. Ahora cuentas con los recursos necesarios para recorrer los escenarios políticos de la organización. Espero haberte convencido de que la autopromoción es vital. Si quieres más recursos sobre la gestión de gerentes, puedes leer mi libro Suddling Charge, Managing Up, Managing Down, Succeeding All Around. Cuando estés listo para mejorar aún más tus capacidades directivas, te recomiendo mis libros Talent Magnetism y The Magnetic Leader. Y consulta mi página web. Si te inscribes, recibirás consejos sobre cómo gestionar a tu jefe y a tus empleados. Espero que este curso sea provechoso. Escríbeme y cuéntame cómo te va. Hasta entonces, te deseo mucho éxito avanzando en tu trayectoria profesional. ¡Gracias!